Pasan las horas, vuelven estas caravana, por el desierto de mi corazón, y las primeras ganas, no me las traen los daños, sino los desegraños que quiten la razón, pasan las horas y sufro como ayer, tortura mi insistencia, la crónica insistencia, de aquella que amé tanto, con mágico querer, y en medio del quebranto, el acción todavía, llega un nuevo día, viviendo un pobre sol, pasan las horas eternas de desvelo, indiferente siempre a mi dolor, ni un pálido consuelo, refleja el alma mía, y me sorprendería, del herido de amor, las horas crueles no se van ni sufrir, adelante ya de toda, siento tocar las horas, un golpe de misterio, por afundo mi sentir, parece un cauchiverio, la plaza solitaria, y el silencio plegaria, feado todo el morir, pasan las horas, vuelven estas caravana, por el desierto de mi corazón, y la primera gana, no me la será en los daños, sino los desegraños, que quitan la razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!